La Policía Nacional de la mano de los agentes de tránsito se tomaron en el mercado público de Ocaña y realizaron estrictos operativos de control y solicitud de antecedentes a personas y vehículos. Es así como efectuaron la recuperación de una motocicleta, la cual al realizarle el proceso de registro, notificó como solicitada por el delito de hurto. Se realiza un operativo en conjunto con la Secretaría de Movilidad de Tránsito y Transporte, con la Secretaría de Espacio Público y con la Policía Nacional, donde realizando estos controles se recupera una motocicleta, la cual había sido hurtada días anteriores. Esta es colocada ya a disposición de la Fiscalía General de la Nación para realizar la entrega de su dueño. En este caso, su propietario, conductor o en su efecto el delincuente nunca llegó al lugar donde se encontraba la motocicleta, por lo que no se materializó ninguna captura. Se nos vienen presentando unos hurtos a motocicleta, pero de igual manera se vienen recuperando, hemos recuperado varias motocicletas, las cuales habían sido hurtadas aquí en Ocaña y en otras partes a nivel nacional, donde han sido transitadas aquí en los diferentes operativos que nosotros venimos realizando. Se vienen recuperando todas estas motocicletas y se colocan a disposición para la entrega inmediata de sus dueños. Frente al aumento del hurto de motocicletas, las autoridades señalan que a través de estas actividades se logra prevenir este delito y sobre todo recuperar aquellos automotores que ya han sido hurtados y por supuesto interpuesta su denuncia.